Hola, ¿cómo te fue en el cole? Bien, mami me salgo para comer que tengo hambre Estaba cómoda mirando la televisión tu madre Y hay que salir corriendo ¿Cómo estás querida? ¿Bien? Es frío, ¿por qué esa querida? ¿Qué pasa? Tengo un problema, don Arturo Yo también lo tengo Ya sé, usted tiene un problema que yo ¿Sí? Sí ¿Y hay alguna solución para eso? No sé, usted me ayudaría a solucionarlo ¿Nos ayudamos los dos? Es que yo quiero dejarlo, don Arturo Está bien, es lo mejor, tenés razón, está bien No, 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 no está bien Es muy grave, aparte se enteraron en el colegio ¿Ese se enteró de mi papá? ¿Qué más? Tu papá no se tiene que enterar, por favor, te lo pido No, y además con Lau estuvimos pensando... ¿Cómo con Laura? ¿Laura lo sabe? Sí, papá ¿Cómo no lo voy a saber? Que no se enteré, mamá Hija, yo te puedo explicar todo esto ¿Por qué la metiste a Laura en esto? Pero papá, estábamos juntas ¿Eh? Perdonanos ¿Cómo que...? ¿Me puede explicar de qué estamos hablando? Sí, es que a Lau y a mí nos pescó el rector fumando en el baño Ay, gracias a Dios ¿Cómo que la espe... ¿Cómo fumando? ¿Qué estás...? Sí, y nos quiere expulsar ¿Vos estabas fumando? ¿Vos estabas todos locos? ¿Quién te entienda? Me volvés loco a mí diciéndome ¿Por qué fumás, papá? Yo dejo el cigarrillo Bueno, papá, está bien Y vos fumás Perdónanos Fue sin querer Te juro que no lo voy a hacer más ¿Perdónanos? ¿Pero qué? ¿Pero qué no lo haces? Yo tampoco No, pero por qué... Papá ¿Vos serías capaz de hablar con el rector para que no nos eche? No, es una locura, ¿con qué cara? Por fin Por fin Bueno, voy a ir a hablar con el rector Ay, gracias, papá Gracias, es que no se entere mamá, ¿eh? No, que se va a tener loco Gracias, don Arturo No, chiquita mía No le diga nada a mi papá, ¿eh? Hombre, gracias, papá Nada, tranquila Me va a matar, me va a matar eso ¿Dónde hay un faso? Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, papá Hola, hija Hola Acabo de llegar Sí, le voy a avisar al rector que estás acá Dale, dale, decíselo ¿Qué tal? Hola 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 Usted es el papá de Laura, ¿no? Sí ¿Andrés, si callás? ¿Qué pasa? Perdón No, güey, está bien No digo nada Nada, son unas tontas No, pero ¿qué tenés que decirme? ¿Por qué que no digo nada? ¿Algo? No, es que... Juli nos habló mucho de usted No les haga cajón, al culo ¿Pero qué fue lo que dijiste? Se van Se van todas, ya No, no, no No, algo pasó Nada, y vos la una no te rías ¿Qué les dijiste? No, que estés rebueno ¿Solamente eso les dijiste? No Y bueno, algo más les dice ¿Qué? ¿Cómo le va, Petrochili? Hola ¿Bien? ¿Cómo está, Sangherete? Bien, me dijo su hija que quería hablar conmigo Ah, este La verdad que me parece bastante Oportuno Sí Permiso Sí, por favor Sí No sé si le contó su hija que La encontré con Julita a las dos Fumando en el baño Lo sé, lo sé y bueno Vengo a hablar por las dos ¿Cómo? Por las dos ¿Usted qué tiene que ver con Julita? Mucho No, me refiero que paso Ella está mucho tiempo en casa Entonces de algún modo me siento responsable De todo lo que está ocurriendo Y además el papá es una buena persona Pero es muy rígido Y usted no es rígido Sí, lo soy, Sangherete Pero de algún modo quiero Ellas me prometieron que no lo van a volver a hacer Que fuera como una chiquilindada ¿Sabe qué pasa, Petrochili? Yo como rector No, no, no puedo dejar pasar esto ¿Me entiende? Y yo como papá le pido que lo deje pasar, Sangherete De verdad, porque No voy a ser responsable yo No va a volver a ocurrir Lo voy a pensar ¿Qué linda que es esta actriz? Michelle Pfeiffer, ¿no? ¿Qué linda que es esta actriz? Pique Cuando te vi conocerte Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz, de tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos, querida La nena está conmigo, no te hagas el banano Un beso señor, vamos Muchas gracias No, no se olvide Hola pa, hola ma ¿Qué pasó? Zafado, no nos echa Por favor dime una explicación Ay pasa que papás unido Si no se ve su género, nos reayudó Gracias Arturo Ay chiquita De nada, de nada, de nada Qué alegría Ay, mirá Te loco Estoy... Va, 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 ya está Qué suerte, me alegro mucho Y ojo con hacer locuras otra vez Gracias No, de mala Arturo ¿No te parece que Julie está bastante grandecita para ser tan cariñosa? Ay por Dios, Eleonor Si es una nena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!